Estamos ya en otra campaña electoral, en este caso a las elecciones al Congreso y al Senado en el Estado español. Desde nuestro punto de vista nos jugamos muchas cosas en estas elecciones. Para nosotras y nosotros esta es la segunda vuelta de las elecciones municipales y forales. En términos políticos, en términos electorales e incluso en términos temporales, porque en apenas dos meses esto se va a convertir en una especie de segunda vuelta de las elecciones municipales. Para nosotros hay un dato que veremos si se corrobora o no en estas elecciones generales, que es si el país vuelve a sostener y apoyar de manera mayoritaria a la izquierda independentista en unas elecciones en las que sabemos que no son las más propicias para la izquierda independentista, lo cual supondría que en el cambio de ciclo político se da otro paso. Y desde nuestro punto de vista sería importante. La izquierda independentista sale a ganar estas elecciones en Euskal Herria, en el sur de Euskal Herria. Creemos que estamos en condiciones de hacerlo, estamos convencidos de que lo podemos hacer y eso significará tres cosas desde nuestro punto de vista. La primera es que el cambio de ciclo político sigue avanzando con tranquilidad, sin obsesionarse, una especie de sirimirilento, pero se irá imponiendo. En segundo lugar, que pintaremos el mapa del país y de la nación vasca de color diferente a la del Estado español, otra vez. Y algo similar ocurrirá en Cataluña, pero en Euskal Herria con absoluta certeza. Y por lo tanto, ese día el mapa será el que es. Y creemos que la nación vasca, los trabajadores vascos, las gentes que viven y trabajan en este país, tienen una oportunidad de cimentar el cambio político. Poner otro color al mapa para volver a decir que no somos ni formamos parte de una nación que subsume la nuestra, que es capaz de sostener políticas y marcos de la ultraderecha, porque tenemos otros valores. Y en tercer lugar, servirá también como acicate para decirle que no a la extrema derecha y como un voto de claro carácter antiautoritario y antifascista. Por eso, nos presentamos a estas elecciones también con los deberes hechos. Cuatro años de trabajo intenso en Madrid, con logros evidentes para todo el mundo, desde las pensiones de viudidad a la subida de las pensiones, pasando por competencias, etc. Y creemos que vamos a vivir otra noche mágica el día 23 de julio.